¡Suenale Mariachi Juvenil de Colombia! 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 La canción que guardaba dentro del corazón Madrecita querida, es tu amor tan inmenso, como el amor de Dios Por eso madrecita, es el día de tu santo, las estrellas del cielo brillarán en tu amor El canto de las aves, el orgullo del grito, son mis amigos Para decirte madre, que tu amor es tan grande, como el amor de Dios El aplauso bien bonito para ti A ver Yo la veo A ver, si yo la veo como que fuerte, ¿no? Como que para bailar y todo ¿Sí o no? Bueno, quiero que me le inviten a bailar más que el mismo tema A ver Suena y le juro muchachos, póndale al mes de gallo Para cantarle a mi madre, yo no necesito presiones de mayor Diga espaldas Es que tu madre que le tengo suena, traigo sentidos de emoción en tu corazón Diga, querida, por favor, abra la puerta, para que escuche y se me canto Diga, querida, por favor, abra la puerta, para que escuche y se me canto Diga, querida, por favor, abra la puerta, para que escuche y se me canto ¡Gracias! 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 Mi madre es un poema de blanca cabellera que tiene flor del adiós, un gesto de perdón. Cuando tras la ausencia regreso ya me espera. Me abraza como un niño, me besa con pasión. Mi madre es pequeñita, igual que una violeta. Los dulces de su alma, el llanto de la dios. Es dueña de mis sueños, aunque no soy poeta. Los besos a mi madre, me los inspira dios. ¡Qué linda que es mi madre! ¡Qué suerte es tenerla y qué dichoso al verla! ¡Feliz siendo loca! ¡Gracias! 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 ¿Qué vas a hacer con él de la cintura por detrás? ¿Tú te me haces con él de la cintura por detrás? ¿Con él? Tú con él de la cintura por detrás. Y tú con él. A ver. ¿Sí de la cintura por detrás? Ellos son nerviosos así que tienen que apretarlos bien de la cintura. ¿Usted conmigo? Vamos a colocarnos así. Así. Veniendo así. Y esto dice así. Uno, dos, tres, cuatro. Se emprendió la fiesta. Esta noche voy a beber. Regalaba y cena. Porrequí, joya, cerrucho, cerrucho. Cerrucho, cerrucho. Esta noche que cerrucho, cerrucho. Cerrucho, cerrucho. Porque soy alguien en la cama. Clava, 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 clava. Yo soy tu carpintero. Yo soy tu carpintero. Mujeres se ponen al ladito derecho de su mariacho. Al ladito derecho. Al ladito derecho. Vamos a hacer. El zapateo mexicano. De sencillito. Empezamos con la pierna izquierda. Y dice mariachi, juvenil de Colombia. Mariachi, juvenil de Colombia. El marido del perro. Que lo baila helado. Que lo baila helado. Que lo baila helado. El marido del perro. Que lo baila helado. Que lo baila helado. Que lo baila helado. Buja, 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 buja En mis días, en mis noches, en mi primera izquierda En mis días, en mis noches, en mi primera izquierda En mis días, en el contemporáneo ¿Qué? ¿Qué? Uy Ah, pero no querían participar, ¿y sabés? Y en mis días, en mis noches, en mi primera izquierda En mis días, en el contemporáneo ¿Qué? ¿Qué? Uy Ya para finalizar vamos a decir el nombre bien bonito de nuestra homenajeada ¡Ay! ¡Ay! Un aplauso bien fuerte para Anita Señoritas, gracias por participar Ya pueden volver a sus lugares ¿Quién me regaló un aplauso bien fuerte para Anita? Anita es teniendo recordadores de parte de Mariachi Juvenil de Colombia para ti Nos despedimos, pero antes de ello queremos dedicarte una canción más ¿Te gustaría escuchar el camino de la vida para finalizar? O de otra canción El polvorete Calle con las blancas Millón de primaveras No se estorbo la ropa 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 Quizás si no uno se lo va a comer, ¿cómo quieres? No, no, no. Suelte. Miren, chiquitos. Sí. Muchachos quieren una graciosa. Les aplausos muy bonitos, los escuchen. Recuerdo los momentos tan bonitos, la noche en que nosotros nos conocimos. El gusto nos sentía por la mirada y el amor muy grande, rochísimos. Recuerdo que nos fuimos caminando, buscando oscuridad como los platos. Queríamos alejarnos de la gente y hacer de nuestro encuentro algo muy grato. No se estorba la ropa, dejamos que las ventas se cañeran. Y la noche es tan fría porque me enamoran. Y ahora de nuestro amor se hacía una boquera. Yo me prendí en tus brazos, de que a tu madera me hicieras. Y la noche es tan fría, pero nosotros hicimos que el invierno, primavera. Y ese aplauso sería por mí que los escuchen. Recuerdo que nos fuimos caminando, buscándonos cuidar como los platos. Y leamos alejarnos de la gente y hacer de nuestro encuentro algo muy grato. Nos estorba la ropa, dejamos que las ventas se cañeran. La noche es tan fría porque me enamoran. Pero de nuestro amor se hacía una boquera. Yo me prendí en tus brazos, de que a tu madera me hicieras. La noche es tan fría, pero nosotros hicimos que el invierno, primavera. Muchísimas gracias, Rosy César y María, su buen venido a Colombia. Muchas bendiciones y que la siga pasando bien. Hasta la próxima. Gracias.